bueno ana ya ha terminado la fiesta gracias a dios como te encuentras la verdad si te digo la verdad muy cansada pero muy contenta que bien que bien ha sido un éxito a ver yo con lo que más me quedo y la satisfacción más grande con la que yo me quedo ha sido los niños creo que ha sido algo especial para ellos disfrutaron muchísimo y sobre todo hicieron piña que es lo que se necesita aquí con estos niños porque están todos metidos en casa a videoconsolas demás y no juegan con otros niños es creo que lo más importante es con lo que yo particularmente me quedo claro y estáis creando una comunidad ahora otra vez es lo que se pretende que nunca llueve a gusto de todos pero bueno pues tendremos que sopesar sopesar lo está claro sí sí y bueno cuánto tiempo lleváis hacia preparando esto pues mira yo llevo preparándolo desde mayo que fueron las últimas fiestas que hicimos y empezamos a preparar estas conlleva pues que somos muy pocas personas las que dirigen la asociación y unos trabajan y no pueden otros otros para caído enfermo el otro entre las personas que realmente hemos estado preparando hemos sido muy pocas y se necesita más ayuda claro pues habéis hecho un trabajo fenomenal y he notado esta vez que todo ha ido muy bien sabes mucho más a nivel profesional organizado y todo entonces habéis hecho un trabajo pues la verdad que sí porque el año pasado con lo de la comida para mí fue un fracaso total me sentí muy potente pero este año la verdad hemos localizado a unos profesionales y ha sido maravilloso porque la paella buenísima y encima a su hora a las dos y media claro y sí es muy importante si he hecho una entrevista con ellos y fenomenales muy buena gente también se llama ya les he dicho que contamos con ellos para más veces sí porque creo que ha merecido la pena claro 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 pues gana muy bien muy bien hecho y muchas gracias por todo lo que haces pues a vosotros por ser socios y apoyarnos en esta labor que estamos haciendo los que estamos ahí en la junta directiva perfecto bueno